En este vídeo vamos a seguir explicando los niveles estructurales de las proteínas. Por favor, mira este vídeo previamente para comprender cómo son los aminoácidos, bloques con los que se construyen las proteínas y cómo se unen, mediante el enlace peptídico, para luego organizarse y autoplegarse, dando lugar a conformaciones estables y con actividad biológica, en estructuras secundarias, terciarias y cuaternarias. Comencemos diciendo que la estructura primaria de una proteína es su simple secuencia lineal de aminoácidos. Una vez que los aminoácidos se han unido mediante enlaces peptídicos, la diversa naturaleza de los grupos laterales R va a propiciar que se establezcan una serie de interacciones entre ellos, que finalmente ocasionará que la secuencia lineal de aminoácidos se pliegue en conformaciones tridimensionales más estables. Estas interacciones se establecen entre los grupos cargados positiva o negativamente, dando lugar a puentes salinos, los puentes de hidrógeno, como los que se establecen entre las moléculas de agua entre sí, interacciones hidrofóbicas entre los restos aromáticos y colas alipáticas apolares, de tal forma que preferentemente los restos hidrofóbicos quedarán orientados hacia el interior de la molécula, evitando el contacto con el agua del medio acuoso circundante y los restos polares o cargados hacia el exterior, interaccionando con el agua. Las principales estructuras secundarias de las proteínas son la hélice alfa, la lámina beta, la hélice de colágeno. Veamos en este vídeo cómo es la hélice alfa. La rigidez del enlace peptídico, la capacidad de giro de los enlaces establecidos con el carbono asimétrico y la interacción de los radicales de los aminoácidos con la disolución en la que se encuentran, llevan a plegar la molécula sobre sí misma. Queda estabilizada por los puentes de hidrógeno que son paralelos al eje central de la hélice, quedando los restos R hacia afuera de la hélice, como ya decimos interaccionando con el medio acuoso circundante. La hélice es de estrógida, es decir, que da vueltas hacia la derecha y contiene aproximadamente 3,6 aminoácidos por vuelta. Veamos ahora un modelo tridimensional de la hélice alfa. Marcaremos en amarillo los planos en los que se encuentran todos los átomos que forman parte del enlace peptídico y que recordemos no permite el giro alrededor suyo. Si numeramos los aminoácidos según sus posiciones, el primero será N, y luego N más 1, N más 2, etc. Los puentes de hidrógeno intracatenarios dentro de la misma hélice se establecen entre el grupo amino NH de un aminoácido en posición N y el carboxilo CO de situado 4 posiciones más adelante o posición N más 4. La hélice alfa es por lo tanto una estructura en la que se pliega la secuencia primaria de la proteína, altamente estable termodinámicamente y estabilizada básicamente por puentes de hidrógeno intracatenarios e interacciones hidrófilas de los grupos R dispuestos hacia el exterior de la hélice y el medio que la rodea, acuoso. En el próximo vídeo veremos la lámina beta. Hasta la próxima. Si te fue de utilidad, por favor suscríbete y dame un like. Gracias.